¡Aquí, vamos a ver aquí! 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 Tan interesoso como siempre Me preocupa que nos deparará el futuro Ah, siempre tuve en mente que esto sucedería Pero creo que las cosas van a empeorar más Creo que lo mejor será huir de este lugar ¿Y sentamos a escaparte de mí? ¿Qué vergüenza? Bueno, no importa Después de todo, yo me tomé la molestia de venir hasta aquí No es que obedecer todas las indicaciones que te dé Será bueno para ti Oye, espera un momento Yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, ¿entiendes? ¿Y o quieres morir? En qué condiciones estás El convertirte en chamaki es solo un sueño para ti Así no vas a sobrevivir si en un futuro piensas desafiar a los demás shamanes Que hay en todo el mundo peleando por el mismo título Oh no Así es La gente ha comenzado a olvidarse de las grandes presencias Y son medidas de sus ambiciones Lo cual no va a dar a un terrible caos a todo el mundo Finalmente ha llegado a ese Trágico momento Los shamanes de todo el mundo buscan a sus mejores aliados Y se reúnen para competir por el trono del shaman Aquí, al salvador de ese mismo Ahora que las personas se encuentran dentro de los límites determinados Serán puestos a prueba Por eso, como se trata de una batalla entre shamanes Utilizan unos métodos bastante drásticos Pero... Creo que lo mejor es hacerlo a mi manera, ¿no te parece? La obligación es superar esa pelea entre shamanes Porque mi objetivo principal es convertirme en la primera lama en el mundo de los shamanes Y como te convertirás en mi esposo Al menos deberías obtener el grandioso título de shaman Y también quiero El fin de la completa ¿Tú no eres? ¿Y no vas a... Hacele ese Yo soy Hola, gusto en conocerte Seré tu oponente de combate Me llamo Fausto Octavo y espero que... Seas amable conmigo Ah, yo voy a encontrar y me es un placer combatir con usted Oye, espera un momento ¿Dónde cómo comenzará el combate? Round 1 Fight Me llamo Lizard Bryson Vengo de Inglaterra y participo en el torneo de los shamanes Estoy buscando amigos poderosos ¡Nos obligaré a la fuerza! Nada más sirve si no son fuertes ¡Por fin! ¡Ocesión al grito! ¡No! 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 Julio, no tienes el tiempo suficiente para estar jugando con estas criaturas, ¿sí lo sabes? La verdad es que ya me canto de todo el mundo. Será una buena oportunidad. Estas objetos lo salvarán. Vamos a ver de las tablas. No intervengas. ¿Cómo estás perdiendo? ¿Qué pasa? Vamos a pelear. ¿Cómo te saldría en otro mundo? ¡Ay, qué luchas! ¡Ella! ¡Ay, qué luchas! ¡Ay, qué luchas! ¡Ay, qué luchas! ¡Suscríbete al canal!